Música Bien, gracias Geryan, Francis y los demás miembros del equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Miren, aquí hemos estado discutiendo de esta mañana temprano, sobre todo el momento en que la presentó Vladimir, las noticias con relación al encuentro que sostuvieron las autoridades locales con los grupos populares, sobre todo con el colectivo de organizaciones populares, más específicamente. Hemos estado discutiendo el asunto del respeto y esa cosa. La política, el ejercicio de la política es el ejercicio del bien común. A diferencia de alguna gente que cree que la política es el ejercicio de la conveniencia y el beneficio, es todo lo contrario. Por eso Aristóteles, por ejemplo, planteaba, decía, como una frase muy suya, y lo hacía de manera muy pomposa, se puede utilizar ese término. Él decía que la política es lo más bello después de la filosofía, o sea, la actividad más hermosa que hay después de la filosofía. Porque, recuérdense que en la antigüedad, todo el conocimiento humano se circunscribía a la filosofía. Filos, amor, sofía, conocimiento. Amor al conocimiento era como se describía, o es como se describe el término filosofía usando sus raíces latinas. Servir a los demás, y aquí le voy a hacer esta pregunta a Francis, servir a los demás es el honor más alto que puede tener un ciudadano en una comunidad. Y yo pienso que Francis, que lo fue durante dos ocasiones, dos periodos consecutivos, ¿verdad? Fue regidor. Que me responda si él no sintió esa misma, eso que yo digo, cuando sirvió como regidor a San Francisco de Macorís. Cada vez que colectivizaba mis objetivos, es decir, que con mi acción beneficiaba a un colectivo. Ciertamente que da satisfacción, porque en la medida que hago mi labor y también coopero en la solución de una situación, obviamente que da satisfacción. Bien, entonces, para ser funcionario, uno tiene que entender eso. Ahora bien, tú no puedes pedirle al pueblo, a la ciudadanía, a tus compatriotas, a tus amigos, a quienes te llevaron ahí, usted tiene que respetarme porque yo soy senador, usted tiene que respetarme porque yo soy regidor, porque yo soy alcalde. El respeto es algo que se gana en la ciudadanía. Yo pienso, sin entrar en mayores discusiones con relación a lo que pasó, a lo que aconteció, que aquí hubo una actitud que fue un error que cometieron las autoridades de manera colectiva. Y es lo siguiente. Todos sabemos cómo se desarrolla una obra, sobre todo el hecho de que la mayoría de los funcionarios de una comunidad, o de un municipio, de una comunidad como esta, no tienen opción al presupuesto nacional de la República. No tienen participación en el presupuesto nacional de la República cuando ellos deciden usar ese presupuesto. Porque, en definitiva, no se hace para el senador en particular, se hace un presupuesto para el Senado. Y del presupuesto nacional le llega una porción al Senado. Se hace un presupuesto no para el alcalde, sino para la alcaldía. Lo que quiere decir que de un presupuesto nacional hay una parte que le llega, y así sucesivamente. Y la gobernadora o el gobernador, en este caso la gobernadora, ni se diga, los gobernadores no tienen presupuesto particular. O sea, reciben menos de 100 mil pesos, creo, mensuales. Sí. Y eso no te da para mucho. En una sociedad en que todo está muy caro, y a esas instituciones no le venden más barato que a todo el... A veces al contrario, le venden más caro. Pero, bueno, la cuestión es que quienes debieron ser lo suficientemente prudentes y parcos al momento de llegar a un acuerdo fueron las autoridades, y parecieron oportunistas porque lograron desarmar un proceso huelgario producto de un ofrecimiento que probablemente todos allí sabían, incluyendo los mismos grupos. No se crean ustedes que esos grupos estaban pensando que en tres semanas... Ellos sabían que en 21 días no iban a poder cumplir, y no advirtieron, ni uno ni otro advirtieron, porque las autoridades consiguieron un resultado de momento, y aquellos metieron en una encerrona a las autoridades con la finalidad de justificar tres semanas después un movimiento huelgario que se iba a dar sí o sí. Ese movimiento huelgario se va a dar sí o sí producto de que los grupos populares metieron en una encerrona a las autoridades locales que fueron muy ligeras al poner fecha. Esas son cosas que no se le ponen fecha, porque en definitiva usted no puede controlar. Si usted me dice, bueno, lo que se va a gastar sale del presupuesto de la alcaldía. Y creo que ni así, y corrígeme tú, que eres especialista en el tema, porque hacer una inversión del ayuntamiento requiere que esté en el presupuesto, y si no lo está, debería de haber un presupuesto... Una sesión extraordinaria para atender un caso extraordinario... Exacto. ...y que de momento se ha presentado que hay que resolverlo, y a la vez se debe consignar de qué cuenta se va a sacar ese dinero porque está en sus cuentas, pero también debe entonces posteriormente autorizarse al alcalde a contratar la obra, si fuera el caso, para que pueda disponer de ese dinero y solucionar el problema. Dura. O sea que ni el propio alcalde puede decir, déjame coger estos cuartos de aquí para resolverle el problema a la comunidad, no se ha cogido un centavo de esos cuartos, pero no lo puede hacer aún cuando lo haga de buena fe, y sea una obra necesaria, porque el Estado tiene un sistema de organización. Entonces, aquí lo que ha habido es eso. Es muy probable que, producto de la presión del momento, las autoridades aceptaron eso. ¿Podían la ciudadanía allí representada o allí presente, vamos a decirle a las autoridades que ustedes nos engañaron, no confiamos en ustedes porque nos engañaron. Si hubiese sido de buena fe lo que ocurrió hace tres semanas, yo te digo, todo ciudadano tiene el derecho de no creer en sus autoridades, y la autoridad no puede pedirle a la ciudadanía que crea en ella, a menos que no se gane ese respeto y esa consideración. Pero en este caso fue una encerrona de mal gusto. Yo pienso que los mismos grupos populares sabían lo que estaban haciendo, y sabían que ellos no iban a poder cumplir en el tiempo. Yo ahora quiero esperar que para la próxima semana, el Falpo, que tiene también planificado posterior a la de este movimiento, a las autoridades sentarse con el Falpo por un estado de igualdad, y que ellos tienen sus reivindicaciones también. Así que es un movimiento que en razón de la organización es reconocida nacional. ¿Tú me entiendes? Bien. Por algo que yo voy a comentar más adelante. Bien. Muy bien, gracias, Francis, por ayudarme con tus muletillas. ¿Me está? Muchas gracias. Bien. ¿Puedo permitirme? Bueno, gracias, señores. Vamos a los whatsappes. Gracias, Amado, por su comentario del día de hoy. Miren, el número que te...